El uso de teléfonos celulares está prohibido en escuelas y colegios. Este jueves en audiencia pública, profesores, alumnos, padres de familia y representantes de organismos estatales coincidieron que urge poner en práctica el reglamento de la norma. Otra situación que viene, el chico duerme en aula. Le preguntamos, porque el chico se pasó toda la noche chateando en celular. Revisa, ¿qué tiene? Película pornográfica completa. Los padres nada saben. Son el colegio los profesores que tienen que llamar a los padres, comentarle eso. Esta estudiante contó que no solamente los alumnos son víctimas de bullying, también los profesores. No solo un grupo en el colegio se entera de todo eso. Cuando una imagen empieza a circular en los grupos de WhatsApp y cosas así, ya llega a todo el colegio y todo el colegio ya se entera de eso. Otra pidió que la restricción en la utilización de teléfonos móviles también debería extenderse a docentes. Hay excepciones donde un profesor saca acá su notebook, tiene abierto su Facebook, en todo caso tiene su libro y su celular acá al lado. Se entiende, ¿verdad? Que cada uno tiene su vida privada y que surgen emergencias, pero tampoco todo el tiempo vas a estar pendiente de tu celular. La directora de un colegio defendió el buen uso de la tecnología por los estudiantes, toda vez que se impongan reglas. Para uso didáctico con un contenido curricular es útil y hay que darle el espacio correspondiente para que los chicos también puedan vivir utilizando ese elemento que es de este momento en la sociedad en que todos estamos compartiendo. La directora de protección de la niñez y la adolescencia recordó que la prohibición del celular existe desde el 2011, tanto para alumnos como para profesores. ¿De qué estamos trabajando? Desde el Ministerio de Educación se está trabajando sobre esto. Tenemos la resolución, tenemos el manual de protocolo que estamos trabajando. Hay varios colegios que ya implementaron eso. La siguiente reunión está prevista para la próxima semana en el Colegio Las Teresas.